Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mi Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón Se acude en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos del amor Silencio Silencio Que no es silencio Surfeando Surfeando mi camino que creo está bien Siluoso camino de arena y de mar Silencio Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Silencio Hoy que mi corazón Se atude en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Con los gritos del amor Hoy que mi corazón Se acude en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón No encuentra en silencio Por los gritos Revelados del amor No hay nada más que hablar 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 Gracias por ver el video.